Ay, 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 tú síguete moviendo En cualquier esquina parece que estás en el centro Ay, 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 tú me tienes sufriendo Si sigues así te está aquí donde te imas directo Y decirte Hola, mami no la bailes sola Ando esperándola hoy, creo que es ahora Vámonos a dos, pa' decirte Hola, mami no la bailes sola Ando esperándola hoy, creo que es ahora Vámonos a dos, pa' decirte Quédate que ahí no te me salgas Y más ahora que estamos en alta Hoy sí que vamos a coger la larga Deja el estrés y suelta tu novia en banda Contigo siento que coroné Con más tres vamos pa' la pared Que tú te ves bien Tú estás la villa y por ahí pasa mi tren Como agenta masita tú sabes que tú me encantas Vente que te dime que no jugues la carta Como agente yo sé que tú no eres una santa Ese movimiento acá la mano se levanta Deja la chiquita o mamita Deja el parque aquí hasta solita Y yo te lo que tú da Quédame calladita No me tuve que pegar Y decirte papajita Papajita Hola, mami no la bailes sola Ando esperándome hoy creo que es ahora Vámonos a toda pa' decirte Hola, mami no la bailes sola Ando esperándome hoy creo que es ahora Que la mano se atora Se nota que ella es una bandida Le gusta hacerlo todo a escondidas Si la dejo se mete pa' esta encima Media fría pero le cambio el clima Excitante y dura A lo que piensa hay que ponerle censura Le gusta mover la cintura Vivir libre sin jacaduras Tan difícil fue impedirlo Llegaste a mí sin pedirlo Para todo lo que quieras repetirlo No es tan fácil olvidarlo Algo sagrado ahí en tu olor Que causó en mi inquietud En la oscuridad eres mi lulu Ay, 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 ay tú síguete moviendo En cualquier esquina parece que estás en el centro Ay, ay, ay tú me tienes sufriendo Si sigues a ti, te estás aquí donde te imas directo Y decirte hola, baby no la bailes sola Ando esperándola hoy, creo que es ahora Vámonos a todas pa' decirte hola, baby no la bailes sola Ando esperándola hoy, creo que es ahora Vámonos a todas La Z Y la L Fina como el Haze Fina como el Haze Fina como el Haze